Música Bueno, vamos ahora desde este estudio. Buenos días, Suchi. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas. En estos días es un tema de primera importancia la seguridad en la República Dominicana y obviamente el tema de David Ortiz, que comenzando por este, interesante es la declaración que da uno de los médicos que lo atiende en Boston, señalando que fue extremadamente afortunado de haber sobrevivido a ese disparo, porque dice que con el tipo de lesiones que recibió en diferentes órganos, cualquier persona pudo haber muerto en el acto o en menos de una hora. Le llama la hora dorada. La hora dorada. Si sobreviven a esa primera hora es un paso de avance, aunque están cautelosos los médicos. Naturalmente, porque dice que si sobreviene una infección, entonces sí puede estar en peligro. Obviamente eso se está monitoreando, le analizan la sangre, a ver si en la sangre se advierten reacciones inmunológicas a las infecciones, porque por ahí pueden darse cuenta de una infección que no pueda ser detectada fácilmente. Sobre todo el tema de la rotura en el colon, que hace que a veces heces fecales caigan en algunos órganos y eso es a lo que le temen los médicos, que haya cualquier tipo de infección como consecuencia de que esas sustancias que deben expulsar el cuerpo humano hayan caído dentro de su organismo. De todas maneras, se hizo una segunda intervención quirúrgica que fue confirmada ayer por la esposa de David Ortiz a través de un comunicado que publicaron los Medias Rojas de Boston, donde indicaba que se hizo una cirugía exploratoria de seguimiento y luego se habló de la posibilidad de que David haya dado algunos primeros pasos en el día de ayer, lo que me parece incluso increíble. Sí, sí. Si esto ocurrió, me parece un paso de avance extraordinario. Pero sí que el optimismo de los médicos dominicanos y también de los médicos estadounidenses, que hasta ahora los del centro de Massachusetts no han emitido ruedas de prensa. Estos son especialistas en el área, etc. Dicen que la fortaleza física de David Ortiz puede haber contribuido con ese nivel de resistencia que ha mostrado. No deja de ser un estado de salud delicado y por tanto está en observación, está en cuidados intensivos. Bueno, pues ayer, como ya sabe el país, la policía arrestó a otra persona. Arrestó a varios, pero fundamentalmente a un joven que se llama Oliver Mirabal y a varios que estaban con él. Ese joven estaba en Mao, se fue para Mao después del hecho. Allanaron su casa en Guajimía, aquí en la capital, en la calle México de Guajimía. Y la policía está convencida, tiene datos, de que el atentado contra David Ortiz, para ese atentado se usó a una banda de sicarios que le llaman de Guajimía. Es decir, no fue contratado un sicario, dos sicarios, sino una banda de sicarios que está en el mercado para matar. Entonces, Oliver Mirabal fue detenido y anoche también se depositaron las solicitudes de medida de coerción contra el que fue atrapado la misma noche del atentado. Edi Vladimir Félix García, está sometido como cómplice del atentado. Se sabe desde el principio que él no fue quien disparó, pero sí el que llevaba en el motor que conducía al que disparó. A ese no lo han agarrado todavía. Sí, que hubo confusión ayer con el arresto de Oliver Mirabal. Luego, la misma Policía Nacional, fuentes de la Policía, confirmaban que Oliver Mirabal, este de la camiseta roja que fue arrestado en Mao, las autoridades lo vinculan con el hecho y dicen que fue uno de los que participó, pero no es la persona que habría disparado. Tenemos que recordar que parte de la información que se ha dado a conocer desde el pasado domingo indicaría que quienes participaron en este hecho estuvieron desde temprano merodeando el lugar. Lo que no se entiende es, tuve la oportunidad de conversar con amigos de David ayer, gente que sé que suelen acompañarlo incluso a algunos de estos centros de diversión y me decían que él frecuenta este sitio. Y las autoridades y algunos medios de comunicación reproducían ayer versiones de algunos testigos que indicarían que estos tipos estaban merodeando el lugar desde temprano. David aparentemente no tenía ni siquiera muchísimo tiempo que había llegado al sitio. Se informó que habían entrado al lugar, el de la motocicleta y el que disparó. Habían entrado al lugar y después salieron. Pero se identifican dos vehículos, un Hyundai y un Kia, hacia los que ellos acudieron en más de una ocasión para intercambiar y conversar y volvieron y entraron. Con la cantidad de cámaras de seguridad que se utilizan en este momento en residencias y en centros comerciales, es muy probable que las autoridades incluso tengan registro de muchas de estas personas. Lo que sí tenemos confirmación por parte de las autoridades es, primero, de que se arrestó a este Oliver Mirabal en el día de ayer en Mao y veíamos, incluso circulan por las redes sociales unos videos del momento del arresto donde se escucha gente de Mao diciendo, tú ves, habíamos dicho que ahí había un tipo raro. Y varios medios publican que este hombre llamó la atención. Y en una grabación que circula en las redes, incluso de vecinos grabando, dicen, agarraron a fulano y a fulano. La policía ha informado que varios de los detenidos están detenidos para investigación, no necesariamente hay una confirmación de su vínculo con el hecho, pero sí que se esperaban nuevos allanamientos durante esta noche y hay optimismo en la Policía Nacional con relación a la solución de este caso. Nadie que se le haya ocurrido atentar contra la vida de David Ortiz puede creer que se va a salir con la suya. Este caso, bueno, lo primero era el intento de matarlo y afortunadamente lo tenemos con vida. Pero de milagro. Lo tenemos con vida. Esto fue un atentado, un intento de homicidio. Luego las investigaciones van a determinar quiénes son los participantes. Hay cámaras de seguridad que grabaron a algunos de los vinculados y hay uno detenido. Esto va a ayudar a las autoridades a identificar quién está detrás de todo esto. Sí, ahora, la autoría intelectual de un crimen, a menos que haya confesiones, es complicado probarla, sobre todo que aquí la autoría intelectual se rebajó a una categoría de complicidad. Antes, el principal autor de un crimen era el que había tenido la iniciativa y había pagado para que se cometiera. El que lo planificó. El que lo planificó, pero ese es el que produce la muerte o la herida o lo que fuera. El que lo concibió y buscó quién lo hiciera y le pagó. Ese es el principal criminal. Un individuo que haga eso, que pague, da un poquito más de trabajo probarlo. Ahora, en este caso, el primer día, bueno, el lunes, dijimos en este programa, se sabrá todo. ¿Por qué? Porque era evidente que habían ido a matarlo a él y habían atrapado a uno de ellos. Ya ese es el bollito que lleva todo el hilo. La policía es eficiente, señores, eso no lo podemos poner en duda. Es eficiente investigando en el trabajo que tiene que hacer después de que se cometen los hechos. Aquí lo que está fallando es la prevención. Sí. Pero investigan y saben investigar. Y con mucha rapidez que lo están haciendo. Sí, 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 sí. Entonces, a los que pagaron, se sabrá quiénes pagaron o quién pagó. Pero no hay dudas de que alguien contrató a una banda de sicarios. Que tal y como tú señalas, no eran dos sicarios que iban en un motor, uno manejando y el otro con la pistola. No, era toda una confabulación, todo un plan. Los individuos ubicándolo y salían. Y entonces se juntaban con los de un carro, se juntaban con los de otro carro. Esos eran los que les estaban dando las instrucciones para matar a David Ortiz. De esto no queda ninguna duda. Para matar a David Ortiz. Ayer pusieron en tuit a un niño que está vivo gracias a una cirugía que le pagó David Ortiz. Entonces, cuesta ver y oír a ese niño sin que a uno se le salgan las lágrimas. O ver a Pedro Martínez llorar en la televisión estadounidense. Sí. Sin poder contener las lágrimas para hablar de las bondades de este pelotero dominicano. Yo insisto en que nada, nada, absolutamente nada puede justificar que una persona atente contra la vida de otra. En el caso de David Ortiz, incluso, es reconocido por sus méritos, no solo los profesionales, sino también los humanos. Esa bondad, esa generosidad que ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Ese es el reconocimiento y el valor que tiene David Ortiz, no solamente para los dominicanos. Cada vez que vemos una declaración ofrecida desde Boston, uno se tiene que llenar de orgullo porque lo sienten como un ciudadano propio. David Ortiz es un ciudadano dominicano, es un ciudadano bueno. Sí. Bueno, que ha utilizado la manera en la que se ha destacado en las grandes ligas para hacer el bien. Todos, como seres humanos, tenemos situaciones personales. Y quiero insistir en esto porque cuando uno está expuesto, cuando uno es una figura pública, se espera de individuos como estos, a los que se les considera como héroes, que sean una taza de cristal que no daña absolutamente nada. Y tenemos que recordar que son seres humanos que interactúan con otros y que tienen una vida. Y hasta ahora, incluso en el caso de David, se ha manejado con bastante discreción con relación a lo que tiene que ver con su vida. Pero es una figura que, sobre todo, como persona, ha utilizado su trayectoria para hacer el bien. Y eso es lo que nos hace valorarlo y protegerlo. E indignarnos, incluso, por la situación por la que está atravesando. David Ortiz está vivo aparentemente de milagro, por lo que han dicho los médicos. Y es, además de héroe deportivo y filántropo de verdad, salvando vidas de cantidad de niños con su fundación, es también un líder para lo bueno. No solamente el líder motivador en un equipo de béisbol, también un líder en otro sentido. No podemos olvidar aquel atentado en Boston durante un maratón, cómo él, en el estadio de béisbol, hizo un pronunciamiento. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de béisbol? Casi 30, ¿verdad? Pero, ¿quién fue el que habló ese día a favor de Boston, a favor de la paz, a favor del respeto a la vida? Fue David Ortiz. Ese fue, y se convirtió en el vocero de la ciudad de Boston, con sus palabras acertadas, por cierto, acertadas. David Ortiz sabe hablar. Y lo hace de corazón. Sí, él se convirtió en el líder de la ciudad de Boston. No es a cualquiera que le ponen una calle estando vivo. Le puse un puente en Boston, con el nombre de David Ortiz. Entonces, es un gran ser humano, pero así como hay gente muy buena, hay gente muy mala. Y para eso está el trabajo de las autoridades. A veces no se puede evitar que una persona cometa un crimen si nadie sabe que lo va a cometer. Pero hay que rodear de mayor seguridad. A la policía hay que darles recursos. Hay que poner recursos en manos de la policía. Hay demasiados familiares de funcionarios con botellas, consumiendo recursos que entonces no están para cosas necesarias. A la policía hay que modernizarla. Ellos se han modernizado usando los celulares para ver una placa y una cosa. Pero todo vehículo policial debería estar dotado de comunicación, computadoras, comunicación instantánea. Para ver una placa, inmediatamente saber. Hace falta dotar de recursos a la policía. Repito que la policía investiga bien. Lo hace. Y rápido. Ahora, hace falta mucho más recursos para mejorar nuestra seguridad. Ahora, hay que salir a defender el país porque se dice que aquí no hay seguridad, que están muriendo. Y se dice que hay una campaña contra la República Dominicana. Hay una mezcla de cosas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Que alguien haga una campaña es algo que tú no puedes controlar. Lo que tú sí puedes controlar es lo que pasa en tu país. Y ese es el deber. Que eso es una competencia turística desleal. Bueno, pero podemos controlar lo que publique un periódico en los Estados Unidos. O una cadena de televisión. ¿Qué es lo que está pasando? La única respuesta a eso es mejorar la seguridad. Y también dar informaciones rápidas y precisas. Se pasó demasiado tiempo para averiguar qué les había pasado a los turistas que han muerto. Pero no hay dudas de que hay una concatenación de hechos. Sea o no fruto de la casualidad, hay una concatenación de hechos. Los dos que se desaparecieron y después resultó que el carro estaba en el fondo del mar y la pareja muerta. Una mujer a la que alguien le destrozó la cara a golpes. Una turista norteamericana. Que ella tardó para denunciarlo, pero las fotos están. Le dieron una golpiza soberana. Hizo falta una investigación más rápida en ese caso. Aunque ella se fue. Aunque ella se fue del territorio dominicano. Dada la gravedad del hecho, las autoridades dominicanas estaban en el deber, junto con los responsables del hotel, de haber concluido esa investigación. En la medida de sus posibilidades, para que al día de hoy tuvieran una respuesta contundente con relación a lo ocurrido. Ojalá se aprenda esa lección. Que las cosas hay que averiguarlas y rápido. Y tener ese expediente cerrado. Claro que sí. Entonces, que fue el marido, ahora dicen algunos, que ella esperó dos meses. Sí, es verdad, esperó dos meses. Ahora los golpes están. Porque las fotos están. Si se hace una investigación inmediata, se le deja menos margen a cualquier tipo de manipulación de alguien que quiera obtener una compensación económica. También se han mezclado casos con fechas diferentes y hoteles distintos. Por ejemplo, el hecho de que en un hotel de la zona este haya muerto una persona de un infarto, eso es una cosa que no se puede controlar. Exactamente. Tú no puedes sumar a casos sospechosos. Ahora, bien, comienzan a salir informaciones de una persona que le ocurrió algo hace dos meses más, etc. Creo que las autoridades tienen la obligación de determinar qué ha ocurrido en cada uno de estos casos. Hacerlos rápido y tener cada caso cerrado. De igual forma, tenemos que insistir en incrementar los niveles de seguridad en nuestros hoteles, sobre todo durante la noche, cuando hay menos tránsito de las personas en las zonas que están vacías. Lo hemos dicho porque en el caso de esa turista que dice haber sido agredida en una zona del hotel y que apareció golpeada, y así lo registra el mismo hotel en un área incluso restringida, se suma a una denuncia que se hizo el año pasado de una ciudadana canadiense que alegó que un empleado de seguridad de un hotel la violó. Y este caso se conoció a nivel internacional también. Tuvo mucha repercusión, luego bajaron las olas, pero las autoridades, como consecuencia de todo esto que está ocurriendo, insisten en que son casos aislados, tenemos que verificar si hay sucesos en la misma cadena hotelera, eso también es importante, determinarse qué está pasando. Hay una pareja de turistas que murió de manera extraña y se está haciendo un análisis toxicológico que ya se ha avanzado, que puede durar hasta 30 días en obtenerse los resultados, porque se indicó que no había signos.